Sí, sí, pero no quiero que nadie se ofenda, pero ayer puso Millet y él inauguró el busto de Menem, ¿no? Y claro, dijo algunas pavadas, pero dijo algunas otras cosas que no sé si alcanzaste a escuchar, que los cambios estructurales que hizo Menem no los había atrevido a hacer los nadie desde la derecha, desde el liberalismo, ¿no? Y que él quiere hacer cien veces más que eso. Pero digo, después termina quedando la anécdota de que el busto de Menem se parece al de un cantante. James Brown. Y ahí se va la cosa, y entonces no podemos discutir aquello. Por eso coincido con vos en que hay que meterle a fondo con el debate. Pero adelante, no te quiero robar ni un minuto más. Al contrario, estuviste tan claro en tu editorial que yo lo único que puedo hacer es complementar lo que vos dijiste, querido Néstor. Es la triste realidad que nos llevan por delante. Nos llevan por delante estupidizándonos, inventándonos cosas, haciéndonos perder tiempo con cosas. Y no vamos al fondo. El fondo concreto es que nos endeudó Macri. El gobierno de Alberto Fernández no investigó esa deuda y nos siguió endeudando porque para pagar esa deuda que no investigó, y como no podía colocar deuda externa, colocó deuda interna, en un principio como un mal lo hizo a tasa fija, cuando vino Sergio Massa en agosto del 22, ya lo hizo con tasas justales por inflación. Hoy tenemos una deuda terrible, una deuda interna terrible. Si nosotros le dijéramos a los oyentes, tengo el dato de la Secretaría de Finanzas hasta marzo, por supuesto la cosa continúa, que hasta marzo del 20-24, comparando diciembre del 20-23 contra marzo del 20-24, la deuda bruta nuestra aumentó en 32.371 millones de dólares. Y claro, todos dicen, ah, pero aumentaron la reserva, los títulos públicos nuestros que cotizan más, antes cotizaban 25-30% de su valor nominal, ahora 50-60% de su valor nominal. La lámina de Ceycino la te pagan 50-60 dólares. Pero no cuentan cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el motivo? El motivo fue que vos te endeudaste por 32.371 millones de dólares, en ese endeudamiento creció más, el endeudamiento en pesos, en moneda nacional ajustable por inflación. Y se cancelaron títulos en moneda extranjera, se cancelaron 10.000 millones de dólares en títulos de moneda extranjera, tanto con acreedores privados como con organismos internacionales o con avales caídos, letra del tesoro, todas monedas extranjeras se cancelaron 10.000 millones de dólares. Pero aumentó la deuda en moneda nacional ajustable por inflación en 43.297 millones de dólares, convertido por la Secretaría de Finanzas. Sé que no número marean, pero 43.297 millones de dólares son los títulos en moneda nacional que emitieron hasta marzo estos... No, esto es irresponsable. Esto vende patria, porque todo este endeudamiento lo hacen. Por supuesto, ¿quiénes ponen plata ahí? Bulgeroni, los Roca, los Arnaquian, pero también ponen plata y administran los BlackRock, los Vanguard, los Pideliti. Ese es el punto común. Endeudarnos de todo. ¿Cuál es la discusión? Nos endeudan. ¿Cómo la pagamos? Y ahí viene el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esta estafa que quieren hacer legal, lo que vos contaste en Menem está impecable. Lo mismo hizo Menem, copian la ley de minería de Menem, la estabilidad fiscal por 30 años. Copian lo mismo. O sea, crean un enclave económico extranjero dentro del país. Un Estado entre otro Estado. Un enclave con sus propias leyes. Porque se van en RIGI solamente por jurisdicción extranjera. O sea, sustituyen la justicia nacional. Hasta ahora no hay gran cosa. Pero uno siempre espera que los jueces cambien. Bueno, durante 30 años. Lo mismo que hicieron con la menem, la estabilidad fiscal durante 30 años bajo jurisdicción extranjera. A partir del tercer año van a disponer libremente de todas las divisas que generen. Sin obligación alguna de indemnizar al país. ¿Para qué lo hacemos? Para que le quede plata a eso. Para dejarle plata para que traigan litio, minerales raros, uranio, petróleo, gas y todo lo que producimos arriba de la tierra. Todos nuestros granos, nuestras carnes. Todo para ellos. Y van a hacer grandes inversiones y las van a sacar. Hay peleas entre ellos. No es un romance. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente que le pagaron con un bono a los generadores de energía eléctrica, cada mesa, no les gustó mucho a los locales. Pero menos les gustó a los extranjeros. Por eso es que directamente se presentaron ante la Comisión Nacional de Valores los dos más grandes, que son Pampa Energía, que sabemos que está BlackRock, y AES Corporation, que es una empresa norteamericana que tiene acá Licurá, la represa Licurá, pero AES es una de las más grandes generadoras de electricidad del mundo. Bueno, entonces se quejaron. ¿Quiénes guardaron silencio y aceptaron? YPF, porque el presidente YPF y todo el director de YPF ha sido ocupado por el grupo Roca, por el grupo Techin. O sea, Horacio Marini era gerente general de Tech Petrol, bastante de asumir como presidente del directorio de YPF. YPF, Tech Petrol, Plus Petrol, que era familia Elví Rodríguez, el Pan American Energy, porque es Bulgaroni, Central Porto, el grupo Capsa, Capsa, Pamiacot. Todos estos denominados son los principales generadores de electricidad de la Argentina. Bueno, los locales no les gustó la jugada, pero aceptaron. ¿Quiénes se quejaron amargamente? Los dos extranjeros. Y los dos extranjeros se quejaron amargamente, pero dicen, no, nosotros pactamos las cosas, ustedes tienen que cumplir con lo que nosotros pactamos. Porque saben que este mal antecedente les puede servir para mal antecedente en no cumplir con el rígido y que va a ser ley. Lo otro era un pacto de caballeros, este va a ser por ley. Esto es lo que nos está esperando. Y por eso decís vos bien que no perdamos tiempo, que vayamos a lo central. Lo central es que nos están endeudando para rematar el país por una deuda que beneficie a ellos mismos. Ellos mismos generan la deuda, ellos se benefician porque se pagan intereses altísimos, y encima después reclaman que les paguemos esos títulos con pedazos de carne, con el, como hacía sido, el mercador de Venecia. Claro, con el mercador. Ahí hoy pensaba, digo, ¿de qué manera hay que decirlo? Porque acá hay un problema comunicacional también de nosotros, que a veces no podemos transmitir lo que realmente vemos, vivimos y queremos transmitir. Pero yo pensaba esta mañana, digo, esto es como si hubieran ganado los ingleses las invasiones inglesas. O sea, si ellos se hubieran hecho del gobierno de aquel entonces, en 1806, hubieran hecho cosas como esta. O sea, hubieran tomado, más allá de que estábamos peleando todavía por la Revolución de Mayo, hasta llegar a la Rusia, pero digo, es eso. Gobierna el extranjero, gobiernan intereses que no son los populares. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que cuide la universidad, que le dé de comer a la gente? No, no les interesa. Para ellos es una guerra. La ganaron, porque ganaron las elecciones, y ahora, chao, tierra arrasada. No sé cómo explicarlo, pero bueno, usted está para esto. Néstor, tal cual lo que está diciendo. Tal cual lo que está diciendo. Nos dan esta... Le estafan al pueblo argentino. Yo cuando vi que ganaban en todas las provincias, menos en Santiago de Estero y por Mota, ganaban todas las demás provincias, ganaba este payaso. Pero, digo, bueno, acá es una estafa. No han vendido un producto. Uno que entraba por el comedor de la casa a través del televisor, se vestía de superhéroe, imitaba a Sandro. Todo este estupidez que hizo. Era para vender este producto. Y detrás de ello viene la diferencia con las inmersiones inglesas, que el pueblo, la rosca oligárquica, no es... No, claro, sí, sí, sí. Nuestra rosca oligárquica se subordinó, como hacen los rocas, como hacen los vulgarones, como hacen los tornorqueanos, se subordinó y acordó. Pues, cuando se va sobre Montes, es el que lo reemplaza. Para que uno se llama Rodríguez Peña por el tango. Saturnino Rodríguez Peña se lo reemplaza y jura por el rey Jorge III de Inglaterra y de Irlanda. O sea, y hace lo mismo que hace el Gabley. Jura por el rey, jura en semandera con la bandera de la helica, con la bandera de los norteamericanos, y estos juraron por el rey Jorge Hanover, Jorge III, Jorge III Hanover de la casa Hanover de Inglaterra y Irlanda. Rey de Inglaterra y Irlanda. Jura por ello y le hace jurar a todos sus ministros por él. ¿Quién se opuso? El pueblo. Fue el pueblo que tomó conciencia que eran invasores y los echó, les tiró. La pelea fue primero con piedras y con las pocas armas que había. Y después de la casa les tiraban con aceite y agua hirviendo. De los 5.000 que ingresaron, más de 2.500 quedaron quemados o magullados por el aceite. O sea, fue terrible, pero fue el pueblo que tomaba conciencia. Acá no hay un pueblo que tome conciencia porque lo estupidizan. Si vos tenés que la máxima dirigente que tiene la política argentina dice que quiere que le vaya bien a Milley, bueno, estamos perdidos. No es lo que opinaba Güemes, que se vino de Salta a pelear acá, agarró con un chulazo, agarró un barco inglés. O Artiga, que cruyó el charco para venir a pelear contra los invasores ingleses. No había de esa gente. Hay quienes dicen que quieren que a Milley le vaya bien. No, es una barbaridad. Pero dígame una cosa. Usted, en el título de la nota, supongamos que fuéramos un diario, en vez de una radio, pusimos que es el final de Caputo. Un poquito más fuerte. ¿Sabe que soy muy viejo y muy joven? Digo, que es el final de Caputo. Sí, Caputo no tiene... El primero de Caputo, disculpad, el primero de Caputo se acabó. Él pensaba que le iban a liquidar. Ellos pensaban, porque Caputo es un instrumento, que el campo iba a liquidar y que no iba a caer tanto en la recaudación. Por desconocimiento, hicieron un brutal ajuste en el consumo y los principales impuestos. El IVA en la Nación, el impuesto a los largos llegados y el impuesto a los ingresos brutos en las provincias están ligados al consumo. Se cae el consumo, se cae el nivel de actividad, se cae la recaudación. Se le cayó fuertemente la recaudación. Las empresas dejaron de pagar aportes previsionales. Toda esta situación le da menos recursos al Estado. Y encima tiene menos recursos al Estado los exportadores que tenían que liquidar. No están liquidando, están pisando las exportaciones. Eso que está Viterra, entre Viterra está en Viterra de Bunge con Glenco, de Viterra de Glenco está BlackRock. Pero los otros, que son Cospu, que la China, Cargill, ADM, no está BlackRock, no está Vanguard, no tienen todo. Ellos tienen independencia y no quieren malvender sus granos a este tipo de cambio. Sí, el plan de Caputo está finiquitado. Si el Senado no le aprueba en este mes, porque lo único de zanahoria que tienen ellos es llegar con el RIGI, con el RIGI entonces son capaces de traer plata fuera a hablarlo. Pero si ven que el RIGI no sale, BlackRock no va a traer la plata. Y no tiene quien le preste. Guita Gopinat le dijo en la cara que antes de la Argentina estaban Egipto y Pakistán. La Argentina no tiene ninguna posibilidad a lo largo de este año de recibir un dólar de préstamo nuevo del Fondo Monetario Internacional. Los grandes fondos de cobertura están esperando que se apruebe el RIGI. Si no se aprueba el RIGI, no está en... Acordate que el BlackRock no es plata de él. Administra plata de otros. Si no se aprueba el RIGI, no está en un peso. China le dijo claramente que no le va a renovar el swap. No tienen plata. No están sin plata y el plan de Caputo se le quedó a la NAFTA en estos días que estamos viviendo. Se le agotó la NAFTA. Se quedó sin NAFTA y no puede seguir. La única salvación que tendría sería si se la aprueba el RIGI porque ahí sí, cuando ve el negocio BlackRock y demás piratas, entonces ahí sí van a traer la plata. Pero mientras no traer la plata, mientras no se... Estamos dependiendo de que el Senado... Por eso hay que hablarlo a los senadores y convencerlos que son... Que todos los diputados que votaron esta media sanción de lo que ellos llaman para cómo el nombre tienen, llaman base y punto de partida para libertar a los argentinos. Hasta definimos el nombre. Estos, todos estos son impames traidores a la patria de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Nacional porque le dirían facultades extraordinarias a este loco, a este es el criado mental de mi ley. Por eso son traidores a la patria. Son impames traidores a la patria. Todos los diputados, los 124 diputados que aprobaron el dictamen que aprobaron en la media sanción en diputados son impames traidores a la patria. Todos. Este Pichetto, Este Olvízar, todo. A ninguno le cabe ninguna excepción. Son todos impames traidores a la patria. Y esperamos que alguna vez haya un gobierno partido que se los haga hacer saber y se los haga cumplir. Una. Y dos, tenemos que hablar con el Senado, presionar sobre el Senado las empresas porque dentro del régimen es todo un enclave. No necesitan ningún insumo interno. Ni trabajo, ni instrumentos entre las máquinas, los equipos, los trabajadores, todo lo traen ellos. Un enclave, un Estado entre otro Estado. Y los empresarios recién ahora, los empresarios de todos los pismes se dan cuenta. Y dentro de la UIA Roca no las lleva todas consigo porque Roca y Vulgaroni como le temen a esto es como acordar con el León. Siempre el León se termina comiendo la pesa pero creen que pueden acordar con ellos y entonces Vulgaroni, Unequian, Roca acuerdan con estos grandes capitales porque ellos también quieren hacer negocio ahí. Pero bueno, es difícil la partida y lo más difícil es por la ignorancia de la población. Por eso te agradecemos Néstor todos los que te escuchamos que permanentemente das con el martillo en el clavo diciendo señores seamos libres pero de verdad no la libertad está libre de estos grupos extranjeros. Hagamos como ha dicho Don Martín Miguel de Güemes que la se va a cumplir el 17 de junio ante el aniversario de su muerte patrírica por los españoles. Como ha dicho Martín de Salta en aquella época se vino a caballo cuando supo las invasiones inglesas a pelear contra los ingleses. Robeli muchísimas gracias muy contundente y me encanta la pasión que usted le pone ojalá tuviéramos un medio que esto pudiera ser más escuchado pero bueno desde nuestro lugar damos esta pelea. Un abrazo muy grande Horacio y cerramos con el tango. Un gran abrazo a todos tres a Carlos a Federico y a vos y que sigamos escuchando cuando éramos cultura propia y éramos un país que defendía lo nuestro.